Pánico en las Fuerzas Armadas de Ucrania. El satélite ruso Resurspe ayuda al Kinzhal a cazar los Su-24 con Storm Shadow el 20 de junio. Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas lanzaron un ataque sorpresa con misiles hipersónicos Kh-47M-2 Kinzhal, impactando contra dos hangares de hormigón armado diseñados para aviones de combate ucranianos. Estos hangares habían sido reconvertidos para lanzar armas occidentales, incluidas las destinadas a ataques en las zonas fronterizas de Rusia, según Overclockers.ru. A pesar de su avanzada ocultación y camuflaje, los Su-24 de la Fuerza Aérea Ucraniana fueron rápidamente alcanzados por los misiles hipersónicos Kh-47M-2 Kinzhal. Estos misiles alcanzaron a las aeronaves dentro de los refugios de hormigón fuertemente fortificados situados en el aeropuerto militar de Estaro Konstantinov. El canal ruso de Telegram Weapons informó de que los hangares contenían varios aviones Su-24M-P, especialmente modificados para desplegar los misiles de crucero de mayor alcance a anglo-franceses Storm Shadow. Como destaca el portal Voyvode, los recientes éxitos en los esfuerzos de detección y neutralización se han atribuido a mejoras significativas en las capacidades de inteligencia rusas. Estos avances se deben en gran medida a los nuevos equipos a bordo de la nave espacial Resurs-P, que mejora la teledetección de la superficie terrestre en los espectros de televisión e infrarrojos, como señaló el experto militar Jen Henry Damanshev. Damanshev añadió que la incorporación del cuarto satélite de la familia Resurs, con una resolución de hasta 0,7 metros, al conjunto de satélites de las Fuerzas Armadas Rusas, desempeña un papel fundamental. Se espera que esta capacidad de detección mejorada identifique la ubicación secreta de los cazas estadounidenses F-16AM destinados a las Fuerzas Armadas Ucranianas. Además, la destrucción y el derrumbe parcial de estructuras de hormigón armado se ha atribuido al uso de una ojiva de alto explosivo de 500 kilogramos. Debido a su alta velocidad hipersónica, esta ojiva muestra una impresionante capacidad de penetración. Estaro Konstantinov, un punto militar crucial, se enfrenta a frecuentes ataques de precisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Este emplazamiento alberga al menos 20 hangares fortificados, un completo sistema de suministro de combustible, oleoductos y minicentrales eléctricas esenciales para las operaciones del aeropuerto. Los analistas indican que las Fuerzas Armadas Ucranianas aún mantienen unos 20 aviones de combate Su-24. Este número sigue siendo relativamente considerable, sobre todo teniendo en cuenta las pérdidas que han sufrido. El Resurs. El satélite ruso Resurs-P recurso en español forma parte de una serie de satélites de observación de la Tierra desarrollados por la agencia espacial rusa, Roscosmos. Estos satélites están diseñados para captar imágenes de alta resolución de la superficie terrestre para diversas aplicaciones, como la vigilancia medioambiental, la gestión de recursos y la planificación urbana. Lanzada entre 2013 y 2016, la serie Resurs-P representa un avance respecto a sus predecesoras en términos de capacidad de captación de imágenes y sofisticación tecnológica. La calidad de las imágenes captadas por los satélites Resurs-P es notablemente alta. Estos satélites están equipados con cargas útiles óptico-electrónicas avanzadas que pueden alcanzar una resolución terrestre de hasta un metro en modo pancromático y de tres a cuatro metros en modo multiespectral. Según los informes de los medios occidentales los satélites Resurs-P se utilizan con fines militares, además de sus aplicaciones civiles. Esta sospecha se debe a varios factores. En primer lugar, las imágenes de alta resolución que proporcionan son comparables a las que utilizan los satélites militares de reconocimiento, que pueden ser fundamentales para recopilar información de inteligencia y vigilar lugares estratégicos. En segundo lugar, la naturaleza de doble uso de la tecnología significa que, aunque los satélites se destinan oficialmente a uso civil, sus capacidades pueden reutilizarse fácilmente para objetivos de defensa y seguridad. Por último, el contexto geopolítico y el precedente histórico de la tecnología de satélites de doble uso en Rusia contribuyen a la percepción de que los satélites Resurs-P desempeñan una función militar estratégica. Gracias. 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 Gracias.